Les traigo otro video por ahí con el acordeón de botones que ya lo grabé por ahí con el acordeón de teclas Pero Un acordeón por ahí de sol menor Lleva la primera parte de sol menor Se llama Gema El bolerito Lo único que tengo es un acordeón de fa Es un tono más abajo pero si tiene uno de sol Lo va a tocar en el tono perfecto O depende, si no canta muy alto lo puede tocar en el acordeón de fa Pero por aquí va La música va más o menos así Ahí está la música Ahora se los quiero decir despacito Para que la prendan por ahí y la vayan sacando Este acordeón va para adentro Quiero decir que si no le da para adentro a este botón No vaya a dar esta nota Así es que cuando vaya aquí Esta parte tiene que darle aquí Claro que si por ahí Otra vez nuevamente por ahí despacito Otra vez por ahí despacito No va a dar esta nota No va a dar esta nota No va a dar esta nota para adentro ahí quedó bien amigos, por ahí quedó